Acabo de mirar a la joven más linda del mundo Acabo de encontrar la esperanza de amar más profundo Nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara yo a se enamora Serán sus ojos, serán su boca ¿O será eso lo que yo siento cuando me besan? No sé qué pasa Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo Nunca me imaginé que llegara a ser tan especial Que después de tanto tiempo me llegara yo a se enamora Serán sus ojos, serán su boca ¿O será eso lo que yo siento cuando me besan? No sé qué pasa Pero la quiero Mi corazón se vuelve loco cuando la veo No sé qué pasa Gracias por ver el video.